Para celebrar el Día Internacional del Jazz, más de 15 músicos, apoyados por algunos de los clubs del género, se reunirán el próximo 30 de abril en el Parque Hundido de la Ciudad de México. Yo creo que festivales como este para la gente son necesarios por el tipo de música que estamos presentando. Son necesarios porque aparte creo que presentan una serie de valores que son necesarios para nuestra gente el día de hoy, para la sociedad. Los organizadores hicieron un llamado a todo el público amante o no del jazz a la fiesta en la que participarán músicos como Diego Maroto, Eddie Vega, Luri Molina y Luis Armida. El comienzo de la unión del circuito de clubes de jazz nace precisamente por esta idea de que debe haber una escena visible en la ciudad, que no debe ser nada más conocida como antes, que era de boca en boca o que pues era de alguna forma elitista y había ciertos prejuicios hacia la escena. Con información de Ana Karen Alvarado y Manuel Bello e imágenes de José Luis Leone. Notimex.